Hola que tal, como te va Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor ¿Cómo está él? No digas nada Si se te nota en la cara La felicidad que irradias Lo dice todo por ti Hoy este reencuentro Tiene mucho de valor Digo cuanto menos para mí Porque estabas ciego Y robí todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro Tiene mucho de dolor Porque sé que me ganó tu amor Ese que por tonto Por cobarde yo perdí Te perdí por mi error Y así suena Yo se amparo Déjame ser el que te amó Antes de lastimarte Antes de ser cobarde Que sus brazos te mandó Hoy este reencuentro Hoy este reencuentro Tiene mucho de valor Hoy este reencuentro Hoy este reencuentro Hoy este reencuentro Ese que por tonto Por cobarde yo perdí Te perdí por mi error Te perdí por mi error Te perdí por mi error Amén.